El día de hoy estamos con el señor Presidente haciendo una visita de inspección en el tramo norte del proyecto de la nueva carretera San Carlos, en este tramo de La Abundancia hasta la vía Ciudad Quesada. Estamos muy satisfechos con el cumplimiento del cronograma de trabajo y también con la posibilidad de habilitar ya el paso por este importante tramo de la carretera a San Carlos.